Con un desfile muy lindo en la costanera de Villa Carlos Paz, que la verdad que es el lugar perfecto para hacer esto. El sábado pasado, a la mañana justamente, se celebró el Día de la Policía. Hubo un gran desfile y estaban todas las autoridades, obviamente. Un marco imponente para poder hoy conmemorar el Día de la Policía con el despliegue tanto de las fuerzas de infantes como las fuerzas de unidades móviles. La verdad que ha sido un despliegue que se ha desarrollado en un marco de total, total festejo por parte de la ciudad de Carlos Paz que nos ha acompañado. El hecho de que la policía esté presidida por una mujer, ¿la ha hecho más acercarse a la comunidad? ¿Está como más cerca de la gente? Mire, yo siempre digo que el género es indistinto a la función. Yo egresé de una escuela de oficiales conjuntamente con 133 compañeros varones. La formación, la capacitación, la disciplina y la enseñanza es la misma. Sí, le puedo decir que el género muchas veces tiene un plus que hace que podamos tener esa empatía, ese acercamiento quizás con las personas. Pero es indistinto el género a la función. La vicepresidenta habló de replantear el tema de la seguridad. ¿Usted escuchó este discurso? ¿Qué le parece? Mire, hoy en este día de conmemoración del Día del Día de la Policía, no voy a opinar por el momento de algún tipo de discurso o opinión que se haya hecho. Simplemente quiero celebrar estos 163 años de la institución en un marco tan importante como es en nuestra ciudad turística de Villa Carlos Paz de la provincia de Córdoba. Beletti, se viene el verano. ¿Cuál es el plan que tienen ya preparado? Bueno, esto es un adelanto un poco a la presentación del operativo verano. Ya hemos venido trabajando con los intendentes, con los jefes comunales, con todo lo que tiene que ver la puesta en marcha para recibir a los turistas que nos visiten. Y de alguna manera es reconocer también el trabajo diario de cada uno de ellos en su día. Creo que esto significa tener una mirada hacia adelante, de una mayor necesidad también que tiene la comunidad de su presencia, de su participación, de un trabajo de capacitación que se está trabajando en momentos cada vez más difíciles en términos de seguridad o inseguridad, como se lo vea. Pero en definitiva creo que es un acto representativo, simbólico, también que tiene que ver con ese vínculo que se debe reincorporar o volver a sentir entre las fuerzas de seguridad y la comunidad. Por eso es importante también que haya sido seleccionada nuestra ciudad en este marco de mucha presencia de la comunidad, pero en definitiva también un reconocimiento a aquellos que desde su labor, desde su responsabilidad también hacen las cosas bien. Qué lindo desfile, qué lindo desfile. Encima con el marco del lago de Villa Carlos Paz, hermoso, 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 sin lugar a dudas. Y ya se está preparando obviamente todo el operativo verano que se va a lanzar en Villa Carlos Paz justamente para lo que va a ser la temporada 2022-2023, que promete ser muy, pero muy buena. Con todos los actores del turismo que vamos hablando, con toda la gente que está hablando, va a ser una temporada linda. Con empresarios hoteleros, tuve oportunidad de hablar este fin de semana, con gente, con empresarios teatrales y todo.